Sí, efectivamente, lamentablemente, volvemos a las medidas de fuerza, dado que el gobierno no ha tenido ningún tipo de respuesta. Yo quiero aclarar que el tema salarial era una cuestión a discutir a futuro o algún tipo de acta de compromiso, habíamos pedido, nosotros somos conscientes de la situación económica de la provincia, pero no ha habido ningún tipo de ofrecimiento, ninguna cosa seria, por lo tanto, como vos decís, volvemos a las medidas de fuerza, no sólo que volvemos, sino que se están analizando de qué manera sensibilizar al gobierno y la única forma es profundizar un poco las medidas de fuerza, se está viendo casualmente eso, qué manera sería de profundizar para que tome conciencia el gobierno y piense en la gente, fundamentalmente. Una de las medidas que se barajaban era la de que esta medida, bueno, se siente en lo que es el corredor sanitario vacacional de la provincia. Efectivamente, todos los hospitales del corredor turístico, van a intensificar las medidas de fuerza, por lo tanto, los turistas que vengan a Córdoba tienen que saber que no van a tener o va a estar resentida la atención de su salud, si la requirieran en los hospitales públicos de la provincia. Es una época, indudablemente, en la cual en ese corredor hay mucha labor, ¿no? Bueno, por supuesto, es una época en la cual hay mucha gente, mucho turista, Córdoba es un lugar turístico donde realmente viene mucha gente de todo el país, por lo tanto, es una situación bastante complicada, incluso ya hemos tenido casos por el déficit este de la salud pública, caso Fortina, hace dos años, ustedes conocen que falleció este paciente que estuvo deambulando por distintos centros de salud donde no tuvo una atención adecuada, pero esto es por la falencia del sistema de salud de la provincia que siempre hemos denunciado nosotros.